Las fuerzas de seguridad realizaron una mega operación a nivel nacional que dejó como resultado casi 400 órdenes judiciales ejecutadas, entre ellas la captura de jefe de estructuras criminales. Cerca de la medianoche inició el operativo simultáneo en ocho departamentos de El Salvador. Su objetivo, asestar un duro golpe al crimen organizado y pandilleril. Fueron 17 municipios los intervenidos tras varias investigaciones por diversos delitos, con los que se pretende resolver 93 casos de investigación, entre estos 51 casos de homicidio, un caso de homicidio tentado, 7 casos de organizaciones terroristas, 20 casos de extorsión, un caso de agresión sexual, 4 casos de privación de libertad, 5 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio y 2 por tráfico ilícito de drogas. Los departamentos donde se realizó la mega operación fueron San Salvador, Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión, logrando 197 detenciones en el terreno y 200 intimaciones, que totalizan 397 órdenes administrativas ejecutadas en cinco operativos realizados contra la estructura criminal MS, un operativo dirigido contra la pandilla 18 y dos más donde se lograron capturas en ambas estructuras criminales. Cabe destacar que entre los detenidos se encuentran personas que forman parte de un mismo núcleo familiar y que han participado o colaborado en el cometimiento de delitos por parte de miembros de estructuras criminales.